esta sorpresa así que no te la esperaba empezaste siendo una mamacita cuando yo te conocí ahora sos una mamá con todas las palabras quiero decirte que te amo y estoy sorprendido porque te veo y me enamoro no solamente de la mujer sino de que te veo y me enamoro no solamente de la mujer no solamente de la mujer